Trabajamos duro, cuidamos a nuestra familia y a nuestro vecino. El amor de nuestra cultura y la determinación de salir adelante está en nuestra sangre. Para todos los hombres y mujeres que vinieron con un sueño, se merecen una cerveza especial. Una cerveza hecha para ustedes. Una cerveza para mi gente. Una cerveza para mi gente. La compañía de Indie Brewing, la vida de la cerveza.